Medidas de dispersión. En los módulos anteriores, conociste las medidas de tendencia central. Sin embargo, para un análisis más completo de un conjunto de datos, necesitas las medidas de variación. En este módulo, además de calcular los valores de las medidas de variación, aprenderás a interpretar los resultados de las mismas. Otro concepto que estudiarás es el de dispersión. La dispersión es la variación de los datos y nos ofrece información adicional a la que nos ofrece un promedio. También conocerás la desviación estándar, que es la medida de variación que más se utiliza en estadística. Una medida de dispersión nos indica cuán lejos o cerca están los valores de una distribución frente a su promedio. Mientras más grande es el grado de variación, menos uniformidad tendrán los datos. Si este valor es pequeño, habrá más uniformidad entre los datos. Si este valor es cero, todos los datos serán iguales. Otras herramientas que tendrás la oportunidad de conocer son las relacionadas con la desviación estándar, como la regla práctica de las desviaciones y el coeficiente de variación. Podrás obtener información abundante sobre estos temas en tu libro de texto.